La calle duerme y piensa, queda mucho por andar La carretera estrella, y ahora se parará En cortos baches para ir, todos muertos sin collar La música que tú has traído para recordar Aquella niña que sabe Dios dónde está Me paso la vida, para que mueve un día Cambiando de tu vida, de mi ropa volviendo Como tú estarás, dormida Tu cuarto lleno de fotos, yo cuidando mi partida Con los pantalones rotos, intentando que la onda aguante hasta el final Y tocaré hoy, supravo amor Y ya la canción Y ya la canción ¿Por qué? La toalla robada del bote, los autógrafos que das Que no sabes su valor ¿Qué nos das? ¿Por qué no darlos? Quisieras irte ya Te doy la espalda, te miras a un espejo Y ves sudor y whisky y agua Y mientras tú estás en casa Todo el tiempo no pasa Y no puedo de pensar en ti Solo con las calles de Madrid Los técnicos recogen Que el mundo se ha ido ya Que no quedan ilusiones Si no puedas que cargar El camión que espera Para llevarte a otro lugar Te traeré Supremo amor ¿Vvan a lo descendants Huuu 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 Who Huuu 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 Gracias.